El Hospital Regional San Juan de Dios es el Noso Comió, más acudido por la población tarijeña y habitantes de otros departamentos como extranjeros, pues es un referente general hasta para las atenciones más mínimas como resfríos, vacunaciones, consultas, entre otras necesidades de salud, ya que también hace la prestación de la salud gratuita. Un paciente en particular está cubierto o no está cubierto por la ley, o sea que ni siquiera se puede mandar a la Caja Nacional de Salud, lamentablemente. Son pacientes que están cubiertos por el seguro de SUSAD. No nos olvidemos de que el hospital le vende servicios al SUSAD. Pues estos ambientes cada semana llegan a colapsar desde el ingreso a personas en emergencia, pues a diario los pacientes llegan obligadamente a este Noso Comió para ser atendidos, pues las simples respuestas de los galenos es que no hay camas. Lamentablemente estamos atravesando un hospital lleno en casi en todos sus servicios, precisamente ahora estoy recibiendo pacientes de otras unidades que tendrían que estar internados, porque lamentablemente estamos a la espera de altas de otros pacientes y bueno, mientras tanto se les da el soporte vital en nuestra sala de emergencia. Pues varias son las falencias, que muchas veces se trata de ocultar con un solo dedo, pues desde la infraestructura hasta el equipamiento, estos ambientes ya dejaron de prestar la misma atención desde su entrega. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán. El Hospital San Juan de Dios tiene más de 30 años de vida. En esta gestión o en la próxima se va a refaccionar la totalidad del Hospital San Juan de Dios. Ahora escuche estas respuestas que se lo dan los familiares de pacientes críticos que se encuentran en terapia intensiva que se quedan sin una cama. Pues son simples palabras de un galeno que deja dolor para una familia necesitada. Pues la esperanza, que usted no lo crea, es que este hospital espera que uno fallezca y se dé el respirador a otro paciente. Están tres respiradores arruinados. Y dice que no hay camas, sí, el doctor Valdivia se ha dicho, no hay camas. Digo, no hay respiradores, para el vano va a ingresar si no hay respiradores. Donde no arreglan aquí en Tarija, arreglan en otra parte. Y prácticamente hay que esperar que se muera. Hay que esperar que se muera. Pues estos audios son pocos de los que se pudo grabar en una visita a este nosocomio, donde existen varias restricciones y se ve que cada paciente espera recuperarse con una fe religiosa y no así por una atención adecuada. Por ahora, el hospital recurre a segundas opciones. Hemos conseguido un respirador que había en terapia intensiva infantil, que puede servir también para adultos. Se están cambiando los equipos para adultos. Este lugar seguirá siendo un referente departamental. Y no se permitirá que sigan las atenciones en pésimas condiciones, lo dicen los médicos, mismos que afirman hacer todo lo que está a su alcance, pero a veces no se logra atender a todos los pacientes como se debería.